mis proyectos favoritos es que Nacho no me gusta no me gusta nada que alguien pueda crearse como un porfolio el porfolio de Carlos no porque no algún día quizás si verdaderamente soy muy bueno seleccionando, pues monto un fondo yo de inversión y ya está ni se lo tiene que plantear la gente es tan sencillo como invertir en el fondo y el fondo ya distribuye entre todo eso es que, no sé gente igual soy alguien un poco raro pero yo me siento con cierta responsabilidad de este tipo de cosas o sea, de verdad de verdad, de verdad que por suerte me gano bien la vida es verdad que tengo mis inversiones pero no yo no quiero aconse... o sea, yo creo que es más importante lo que yo sí que creo que os puedo aportar es la mentalidad una mentalidad que incluso fijaos lo que voy a decir incluso escogiendo las cosas opuestas a las que yo tengo probablemente probablemente ganaríais pasta así os lo digo el punto no es dime lo que tú tienes para yo copiarlo y hacerme rico porque hay gente como Warren Buffett que es muchísimo mejor inversor que yo muchísimo mejor inversor que yo bueno, sobra decirlo mil veces o sea, soy un soy nada soy una piedra al lado de Warren Buffett y está su porfolio probablemente sea al 90% público ¿por qué no hay muchísimos millonarios que se forran copiándole? pensad porque lo que digo siempre estás dejando fuera de la ecuación uno de los factores más importantes que es la persona una persona que no no entiende los fundamentos de la inversión los fundamentos de la generación de valor los fundamentos de la gestión del riesgo da igual aunque le des un sistema que no falle acabará perdiendo dinero hay un experimento muy muy conocido que es no me acuerdo que universidad lo hacía pero lo que lo que le daban es un sistema que ganaba el 65% de las veces ¿vale? a unos grupos de control y les decían les decían mira, esto gana el 60% de las veces bueno, pues creo que solo necesitaban tenerlos tenerlos en el juego durante 25 rondas para que acabasen perdiendo el dinero y gente tenían un tenían una probabilidad una esperanza matemática positiva sí, Diego pero tío 65 es una esperanza una esperanza matemática positiva si tú si tú haces una gestión del riesgo que esté en el 0,2% y tienes un 65% de probabilidades nunca te aseguro que nunca 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 vas a perder todo tu capital y probablemente acabes ganando pero ¿qué le ocurría a la gente? la gente incluso aun teniendo una información de oye te estoy dando un sistema que con un 65% de probabilidades vas a ganar lo que ocurre es que cada vez empezaba a arriesgar más o empezaba a hacer a tener una gestión del riesgo vamos a decir poco óptima y lo que os quiero decir gente es que mirad esto yo lo he vivido hasta con Víctor ¿vale? no, no, no que yo que yo entiendo que yo controlo y yo le digo digo cuando las emociones cuando las emociones lideran tus decisiones no estás haciendo inversión hay que hay que convertirse en un hombre de hielo gente a mí me veis o sea yo debería ser una persona que esté ya no te digo contento saltando por los aires de como está ahora mismo las criptomonedas estoy chill porque es como tengo que estar están muy altas fenomenal están muy bajas fenomenal también están en el medio fenomenal están medio altas fenomenal están medio bajas fenomenal no afecta a lo que yo voy a hacer con ello y a cómo y a la percepción que tengo por eso sé que a veces de verdad incluso puede sonar un poco molesto ¿no? faltón cuando me pregunta la gente ¿qué vas a pensar tal? y digo es que me da igual que suba o que baje o sea a mí sí por ejemplo me preocupa que un proveedor me suba el precio y me alegra mucho que me lo baje así a corto plazo hostia el copy de verdad madre madre la he liado la frase la frase de diego vista desde mi perspectiva vista desde mi perspectiva no sé no sé qué decirte tío mira la gente de verdad os voy a confesar ahora mismo una cosa os voy a confesar ahora mismo una cosa para que veáis que esto es real talk o sea esto es de verdad darme un segundo que ponga el este al hilo de lo que me ha preguntado Diego mira señor señor Diego Diego con todo el cariño del mundo te lo digo nadie se tome aquí las cosas a lo personal señor Diego me dice pero a ver ¿dónde estaba el mensaje? dice pero algún día tendrás que vender aunque sea parte si no nunca disfrutarás de ese dinero ahí estás conjugando varias cosas como en un orden lógico que para mí no lo tiene tu premisa es eso lo tienes y lo tienes para qué para algún día disfrutarlo y si yo por ejemplo te digo ¿y si para mí el disfrute es invertir y apoyar y que eso genere valor y ser el benefactor desde el 2013 cuando estemos en el 2053 y hayan pasado 50 años y simplemente la admiración que sienta algunas personas de decir oye mira yo conservo esto este es mi legado hago esto y si eso para mí ya es disfrutarlo eso por un lado el término o sea el disfrutar es una cosa que es muy subjetiva y cuando tienes una mentalidad de inversión te puedo te puedo asegurar hombre del 2013 al es verdad es verdad sería el 2060 sería el 2063 sí 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 entonces yo preferiría sacar poco a poco para poder invertir en otros proyectos pero y si ya y si tú y si tú equilibras el porfolio con otras cosas si yo yo en cierta manera hago eso en cierta manera hago eso si algo se aprecia muchísimo intento que eso no tenga tanta exposición para compensar el resto de cosas oye Twitch Ice mira está ahí Andrea el otro día se acordó de ti porque cuando me puse a dar voces dice ¿qué coño hiciste? ¿qué coño hiciste que empezaste a dar voces? digo nada uno que me que me empezó a hablar en mayúsculas y yo como un gilipollas que soy pues me puse a dar voces y se despertó la pobre punto número 2 punto número 2 Diego aquí esto os lo digo de verdad o sea con toda la honestidad del mundo tú cuando o sea cuando de verdad mira cuando de verdad empiezas cuando de verdad empiezas a generar gente cuando de verdad empiezas a generar cuando son muchos miles lo que hay tienes dos opciones mantener la cabeza frea y seguir teniendo un un slow peace ¿no? como dirían en inglés ¿no? estar chill estar tranquilo o tienes una segunda opción empezarte a creer que todo lo que tienes es producto de lo que has hecho que lo vas a volver a producir que tal que tienes que que dar una imagen que no sé qué y básicamente te lo resumo empezar a gastar empezar a aparentar empezar a a perder la esencia de lo que te llevó ahí el cerebro se comporta de una manera muy diferente cuando hay un patrimonio y hay cosas detrás o sea yo sé que mucha gente ahora mismo está intentando construir lo que algún día será su patrimonio será su legado etcétera la óptica con la que ves las cosas ahora es muy diferente a nivel psicológico de cómo las vas a ver cuando eso llegue tanto para bien gente como para mal yo muchas veces encuentro me cuesta os lo voy a reconocer muchas veces me cuesta transmitir los los conceptos en su parte más fundamental cuando digo la tontería de siempre de pero si la bolsa es muy sencilla compra barato vende caro sabéis que he dicho esto 50.000 veces y y que dicho es muy obvio pero hay toda hay todo un fundamento detrás de eso que es muy difícil de explicar con palabras es lo que quiero decir realmente realmente mi estilo de inversión os puedo asegurar que es ese ni indicadores técnicos ni hostias en vinagre comprar barato vender caro caro y aquí alguien dirá carlos tío eres 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 entre un notas y un gilipollas que a lo mejor se está riendo de mí dime que es caro venga venga chulo dime si bitcoin está caro o está barato ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema yo no te puedo o sea no puedes gente es que de verdad si todos los que estáis leyerais a Nassim Taleb entenderíais muchos igual que los que están leyendo Lean Startup entienden muy muy bien como es mi mentalidad a la hora de crear empresas si leyeseis a Nassim Taleb entenderías muy muy bien como es mi mentalidad en la inversión no puedes predecir no puedes predecir lo que va a ocurrir en el futuro porque el futuro es impredecible partiendo de esa premisa partiendo de esa premisa llegas a la conclusión de que es estúpido establecer flowers establecer un exacto un criterio único el criterio es tuyo gente Warren Buffett no ha invertido en Bitcoin Warren Buffett se ha cagado todas las veces que ha podido en Bitcoin ha dicho que era algo que no tenía valor que era una broma que mil cosas y Warren Buffett ha ganado muchísimo más dinero que que prácticamente todos los que defienden Bitcoin ¿veis hacia dónde ¿veis hacia dónde quiero ir? se puede ganar de muchísimas maneras cualquiera del que está aquí puede ganar mucho más a lo mejor de lo que gano yo haciendo lo contrario a lo que hago yo también puede hacer exactamente lo mismo y perder todo lo que tiene al final al final es una cuestión de cómo tú percibes las cosas y cómo tú actúas por eso yo siempre os digo que es una tontería que os diga qué es lo que tengo mira antes he hecho la broma de lo de que un día montaría un fondo de inversión no sé si lo haré pero en mis principios fundacionales montar un fondo de inversión tampoco tiene mucho sentido os voy a decir por qué porque yo puedo enseñar un track record mira gente yo solamente con las criptomonedas podría coger con mis dos cojones y declarar públicamente sé que haréis clip y tal pero bueno voy a dejar esto así en plan disclaimer y podría decir yo he tenido un ROI de el 4000% a ver ¿qué trader conocéis que gane un 4000%? ¿no? y si y si alguno no me cree que vea que vea cuánto estaba en en 2013 es una estupidez gente mi ROI no es del 4000% es del 4000% en una cosa y hay en otras en las que en la que es menos 200% entonces si tú tienes o sea lo que hace que yo hoy pueda estar medianamente orgulloso de mí mismo no es que pillé bitcoin muy temprano o que empecé a interesarme por las empresas muy temprano o que decidí invertir en esta cosa en la otra muy temprano lo que lo que realmente tiene lejan muchísimas gracias por esa por unirte ahí ya a la familia lo que realmente tiene sentido es que tú es que no perdí la cabeza es que cuando empezó a entrar cuando empezó a entrar mantuve mis principios fundacionales de seguir viviendo como un puto estudiante mira gente para que para que se vea de manera gráfica hubo un tiempo en el que yo compartía piso vivía en una habitación de mierda y muchos de mis amigos ya empezaban a trabajar manejaban cierto dinero se alquilaban se alquilaban apartamentos para ellos solos o sea vivían solos vale lo que pasa es que tenían muchos gastos ojo gastos que pagaban religiosamente y no pasaba nada yo en ese momento yo ya en ese momento probablemente tenía un capital que quintuplicaba al mejor de la gente de mi entorno y sabéis quien era el que vivía como un más como un puto monje un servidor esa mentalidad es la que cojas un tren cojas otro hagas esto hagas lo otro es como es una persona que está buscando donde está una escalera para seguir dando pasos hacia arriba a lo mejor no es la escalera que va más empinada no es el camino más recto y tal pero es una persona que lo que está es centrado en pa 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 sin embargo hay otros que esto nos gente la psicología mirad hay un libro también muy bueno todos los que os guste el trading y tal leeros trading en la zona trading en la zona es un libro que ya no me acuerdo pero si no me equivoco lo escribe un psicólogo especializado en en psicología deportiva en coaching etcétera la zona sabéis que es cualquiera que haya hecho deporte lo 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 conoce la zona es ese momento en el que tienes visión de túnel y no existe nada más no existe absolutamente nada más que tu objetivo no hay emociones no hay preguntas no hay cuestiones no hay quien me está mirando no hay donde estoy no hay lo que yo fui no hay lo que me dijo mi padre de pequeño que me afectó no está mi abuelo que lo he hecho de menos no hay nada nada más que tu objetivo estás concentrado yo siento yo siento que de alguna manera de alguna manera yo ya he conseguido establecer esa visión de túnel pues por ejemplo respecto a los temas de la inversión a los temas de aprender a los temas de con las startups gente yo que os creéis yo he sufrido mucho yo inicio un proyecto muchos de los que estáis aquí os acordaréis lo habéis escuchado yo inicio un proyecto en el que invierto todos prácticamente todos los ahorros que tengo estoy trabajando un año entero en él y el primer día vendo cero productos hasta que no vives ese eso no es un jarrón de agua fría gente eso es una cascada de agua fría que te tumba al suelo y que no te deja levantarte hasta que tú no vives eso tú no sabes cómo vas a reaccionar no sabes cuáles son verdaderamente tus puntos fuertes y tus puntos débiles hasta ese día yo creía que yo era la hostia y venía venía muy arribita de que me habían salido bien algunas cosas con criptomonedas venía muy arribita de algunas cosas que me habían salido bien con otro tipo de inversiones y de repente te das cuenta que empiezas con algo con algo en lo que además vienes de ese entorno ves como lo han hecho otras personas crees que crees que tú eres mejor que esas personas y de repente te cae un jarrón de agua fría que dices hostia entonces por eso digo que es es como prepararse para la guerra sabes es estar ahí y que no hay atajos sabes o sea un soldado está ahí en medio de fuego enemigo por mucho que rece o que se ponga lloriquear y a llamar a su mamá no va a ir nadie a buscarle no va a cambiar su suerte eso la única lo único que cambia su suerte es enfrentar la situación entonces es eso al final por eso digo que uno tiene que testarse Carlos ahora que hay tanto bombo con BTC y están haciendo mucho ruido páginas como Coinbase Binance Blockchain hasta que puntos son fiables y seguras y porque no comprar en un broker de toda la vida tienen una seguridad muy 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 alta pero más seguro que lo tengas tú eso no no hay nada bajo mi punto de vista pero hombre no estamos hablando de 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 brokers bananeros no no en este canal George no recomendamos Ledger y menos y menos desde desde la fuga de datos que han tenido una persona que conozco una de las personas que conozco Holder más bestia tenía Ledger y vamos no veáis la que tuvo que liar para pasar todo en cuestión de horas a un a un trezor a un trezor que le tuvieron que prestar una persona de las mías o sea sí sí pues Granada él le pasó lo mismo se vio estaba en la lista y probablemente de cambio de casa y todo también no oí la caja registradora es verdad Blaze pero pero me quedo con algo que me motiva más que es ese mensaje por supuesto que sí tío a largo plazo cualquier persona que sea dedicada que esté dispuesta a sacrificarse sí de casa porque salen todos los datos los datos a donde se envió ese ledger ¿por qué hay debate de si es ético ganar dinero en bolsa? ¿cuál es el argumento de los que están en contra y de los que están a favor? yo creo que no puede existir argumento en contra o sea quiero decir si es una cosa que a ti no te incumbe gana dinero quien asume un riesgo para ganarlo también y el debate de de los que no ganan que son muchísimos no José no 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 juego el euro Andrea lo juega a veces pero no lo jugamos en Salamanca que heavy un millón de euros en Salamanca una pena que 300.000 euros se vayan para Hacienda que se vayan para Hacienda y Gracias.